Después de los rumores sobre un supuesto embarazo, Daniel Álvarez, ex presentadora del desafío de Boss, reveló la verdad de su pancita. La relación de Daniel Álvarez y Daniel Arenas es una de las más admiradas actualmente en el mundo del espectáculo. La pareja ha mostrado a través de sus redes sociales lo feliz y enamorada que está. De hecho, en varias oportunidades, los famosos han hablado de su deseo de formar una familia. Aunque al comienzo de la relación, el actor afirmó que prefería guardar la privacidad y no revelar muchos detalles del romance, poco a poco, entre los dos, han venido dando a conocer los planes que tienen a futuro. La semana pasada, la presentadora barranquillera realizó un evento para dar a conocer una nueva colección de pijamas. Sin embargo, lo que terminó llamando la atención fue un aparante bultico en su abdomen, el cual fue comparado con una barriguita de embarazada. Inmediatamente se comenzó a rumorar que estaría esperando su primer hijo con Daniel Arenas. Hasta en ese momento era todo un misterio, pues ninguno de los dos se había referido al tema. Fue en ese mismo evento en el que el periodista del programa Lo Sé Todo le preguntó directamente para salir de las dudas. Le vio un bulto, está embarazada, le dijeron a lo que respondió. Claro que no, son los boleros, afirmó mientras mostraba su vestido de color rosado. Según la modelo, la barriguita de la que todo el mundo está hablando no es precisamente producto de un embarazo. De acuerdo con lo que dijo hace unas semanas, estuvo de vacaciones con su novio Daniel y seguramente se subió de peso. Otro de los rumores que circulan en redes sociales fue que supuestamente la empresaria ya se había casado con el actor, pues en algunas fotos aparecía luciendo un anillo similar a los de matrimonio. Sobre eso, ella también aprovechó para desmentir esos rumores. No me he casado, este anillo que ven aquí es un rosario, literal un denerio. Me lo regaló una persona muy especial, Carolina, quien hace estas joyas y adicional este monstruo otro, lo hice yo cuando hacía joyerías y el otro es el de señorita Colombia, no me he casado, no ha pasado nada. Aunque dijo que no está embarazada y tampoco se ha casado la presentadora, sí ha expresado su deseo por tener hijos. Así lo dijo en diálogo con Carlos Ochoas. Queremos y soñamos de toda la vida tener familia, tener hijos, estar juntos para toda la vida. Es un buen parte que él ha encontrado en el camino. Nooooooo...